hola hola mi gente hoy estamos aquí para hacer un vídeo sobre los materiales básicos para empezar la barbería bueno en primer lugar como les decía que son las herramientas básicas para empezar la barbería lo básico que necesitamos son dos máquinas una puede ser una wall, una andies hay muchas marcas de máquinas pero las dos más reconocidas son el andies y el wall que tengan esto que hay que tener para poder subir y bajar la palanca para poder hacer los fates número uno y la segunda máquina es la para hacer la línea el cerquillo, el shader que se puede decir dos máquinas lo más lo primordial que se puede necesitar después una tijera asegúrate que sea para comenzar una de más largo de seis hinchas obviamente este es más más corta entonces es más manual para principiantes tijera una navaja para poder hacer definición de la barba de las patillas la nuca del cuello los peines desde el 1 hasta el 8 son muy necesarios ahí hasta el 12 pero creo que hay que ordenar aparte de este solo básico y ya después se puede ordenar comprar por separado este tengo esto creo que equivale como a la número 12 es mucho más grande que la 8 pero no no se usa mucho porque para eso está la tijera todo depende de cómo aprendas a dominar la tijera siempre es necesario tener dos cepillos para los fates para peinar y otro para limpiar la máquina un desinfectador el cooler que lo llamamos que es esto que hace 5 en 1 enfría desinfecta lubrica limpia y previene enfermedades como muchas enfermedades que vienen tipo de hongos digamos digamos así alcohol para después de después de rasurar dos rociadores el uno es para el agua y el otro es para el alcohol una tanquera una brocha para para limpiar los residuos de pelo que quedan en el cliente gel para el acabado muchos clientes que les guste es un gel básico que pueden usar yo uso esta de marcas esa es la decisión suya no voy a hablar de marcas después hablaré de marcas oh se me ha olvidado no se olviden sobre estas dos esta equivale como a media si ustedes pueden mirar aquí dice 1 16 no sé si pueden mirar bien es muy importante y la otra la 3 16 esta es de que está atrás de la 2 pero más grande que la 1 y medio es muy necesario para hacer las las disminuciones con esto sale los fates mucho más perfectos y esto es la media porque a veces se calienta mucho el peine de la máquina la máquina se calienta mucho entonces esto se usa el peine para usar la media y con la palanca abierta esto ayuda mucho más está muy menos que la 1 pero está un poco más que la media entonces ayuda a hacer los fates mucho mejor no se olviden estas dos que tienen que comprar por separado hay para endis hay para wall depende que máquina vas a usarlos también necesitamos una capa trate de que la capa sea más grande para que no se sucien los zapatos o el pantalón del cliente obviamente necesitamos siempre un papel para limpiar para limpiar cuando usamos la navaja usualmente se ensucia y entonces no se ve tan higiénico limpiar en los dedos o en la mano entonces es muy importante tener un rollo de papel y para la capa siempre necesitamos la cuellera se llaman los neck strips unas tiras para el cuello que se puede poner debajo de la capa sobre el cuello a veces se está húmedo la capa entonces esto ayuda a que el cliente no se sienta incómodo bueno mi gente eso es todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo y si les gustó por favor un like pasenle para sus amigos compartan cualquier sugerencia algún vídeo quieren que les haga déjenle saber comenten y nos vemos en el próximo vídeo no 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 no